Mad Men es una serie que me hizo identificarme en muchísimos escenarios con diferentes personajes, ha sido de las obras que más impacto ha tenido a nivel emocional en mí, llevándome desde la frustración hasta la ira, el sentirme inútil ante ciertas circunstancias y al final llevándome un llanto que no pude controlar con una escena que te golpea una y otra vez. Sin lugar a dudas, The Sopranos es mi serie favorita y la considero la mejor de la historia, también repleta de cargas emocionales muy fuertes, pero Mad Men me pegó de una manera diferente. Más o menos por esta misma época del año pasado estaba pasando por distintas tribulaciones, lidiando con asuntos personales que me marcaron para siempre. En ese mismo lapso estuve viendo esta serie y mientras más se acercaba el final, más intensos eran los sentimientos. A veces veía cuatro o cinco episodios seguidos un sábado en la tarde y terminaba aún más noqueado por todo, una mezcla de lo bien escrita de esta obra y mis propios asuntos. Antes de irnos con la escena, si eres alguien que no ha visto esta serie y por alguna razón caíste aquí, te recomiendo que pares el video. Pero si no te importan los spoilers, bienvenido y te voy a dar un poco de contexto. Esta es la historia de Don Draper, un ejecutivo de la publicidad lleno de vicios, excesos y tragedias. En el primer episodio de la serie iniciamos con él en un restaurante preguntando a un mesero por la marca de cigarrillos que consume. Y una vez terminado ese asunto, lo primero que nos presentan es a esta mujer. Todos asumimos que es su pareja, pero realmente es su amante, y nos la presentan mucho antes que su propia familia. Creo que es un detalle increíble porque nos hace ver la naturaleza de mujeriego de Don. Acto seguido nos presentan su lugar de trabajo. Hay una escena en particular de este primer episodio que es muy significativa. Don Draper nunca ha amado a nadie porque su percepción del amor es bastante fría. Y es solo hasta el final del episodio donde conocemos a su familia, dándonos a entender las prioridades de este hombre. Primero sus amantes, luego su trabajo, y de último están su esposa e hijos. Este mismo patrón es repetido en toda la historia, causando dolor a todos e incluso a sí mismo. Es un hombre que aparentemente lo tiene todo, pero no valora su propia existencia. Ahora damos el salto hasta el último episodio de la serie, que uniéndose al penúltimo tiene un poder increíble. Don batalla con sus problemas internos y termina en una especie de retiro espiritual donde hay diferentes actividades, desde yoga hasta cuestiones deportivas e incluso terapias grupales o algo parecido a eso. Y esto último es lo que nos interesa. Una frase muy de Don Draper es, no mires hacia atrás, solo muévete hacia adelante. Entendiendo esto como haz lo que hagas, no tienes tiempo para arrepentirte ni sentirte mal, ni nada. Solo ve en una dirección sin importar nada. Pero esto es aún peor porque en cualquier momento, esas cosas que te persiguen eventualmente te van a alcanzar, aun cuando finjas que no pasa nada. Don Draper escapó de su trabajo y de sus hijos, sin dejar ninguna información hasta que se comunique con Peggy. A esa altura de la historia ya Don no tiene ningún lazo familiar sano, si es que alguna vez lo tuvo. Eso sin contar los traumas de su niñez y unos padres horrorosos. Pero entramos en un pequeño momento de honestidad donde reconoce todos sus defectos. Engañó a sus esposas, no fue un buen padre para sus hijos, robó la identidad de otro hombre y aun siendo tan exitoso, dice que no hizo nada bueno con el nombre de ese sujeto. Aunque todos sabemos lo que alcanzó, al menos a nivel laboral. También dice que llamó porque nunca antes dijo adiós. Y esto lo interpreto como que en ese preciso momento estaba contemplando el suicidio y se despide. Don está tirado en el piso, probablemente lleva ahí unas horas y una mujer se le acerca. Lo ve en ese estado y lo invita a una especie de terapia grupal. La pesadez emocional de Don también se convierte en una pesadez física. Ni siquiera se puede mover. Por cierto, si les está gustando el video, por favor denle al botón de like y comente Don Draper si quieren más videos de esta magnífica serie. También podrían colaborar con el canal dándome un super gracias. Para un canal pequeño como este, cada contribución es muy importante. Algo que realmente me encanta de Mad Men es cómo muestran la depresión a los hombres. En un estudio que leí sobre las diferentes manifestaciones de esta condición en mujeres y hombres, se menciona lo siguiente. Cuando los hombres están deprimidos, podrían dormir menos, ser irritables, abusar del alcohol y las drogas, jugar videojuegos, tener sexo o usar pornografía frecuentemente, convertirse en agresivos y pelear. Además, los hombres no parecen identificar tan fácilmente cuando están deprimidos e incluso podrían rechazar cualquier ayuda ofrecida. Muchos de esos síntomas los posee Don Draper. Es alcohólico, en diferentes ocasiones sufre de insomnio y usa el sexo como forma de sentir algo. De hecho, recuerdo que en un episodio ya ni el sexo convencional lo satisfacía. Pedía que la mujer lo golpeara en el rostro. La complejidad de este personaje es realmente notable. La catarsis de Don viene por un personaje que solo aparece en esta escena, un hombre común llamado Leonard, y no necesitó demasiadas palabras para que nuestro protagonista se sintiera identificado. O para que yo me sintiera identificado. Y comienza así. Ahí es interpelado por una de las personas, diciendo que no use la palabra debería, porque interpreto yo que somos lo que somos y no lo que debemos ser. Continúa haciendo referencia a otro compañero. Esta manera de sentirse probablemente sea bastante habitual. La inmensa mayoría de las personas solo son alguien más, porque no destacan. Son el promedio. No hay reconocimiento ni autorreconocimiento. Luego voy a casa y observo a mi esposa y a mis hijos. No levantan la mirada cuando me siento. Es como si a nadie le importara que me haya ido. Deberían amarme. Tal vez lo hagan, pero ni siquiera sé lo que es. Te pasas toda la vida pensando que no lo estás consiguiendo. Que la gente no te lo está dando. Entonces te das cuenta de que lo están intentando. Y ni siquiera sabes qué es. Esta parte me tocó mucho porque en ese momento me sentía tal cual como Leonard. Y a veces, de vez en cuando, me siento de la misma manera. Es sentirte solo aún estando acompañado. Creer que los demás no te quieren aún cuando tal vez eso no sea cierto. Es sumergirte en ese nivel de miseria donde crees que todo está en contra de ti. Es la diferencia entre estar solo, que es tolerable, y sentirse solo, que es doloroso. Una vez pasas por distintas relaciones amorosas, familiares y amistosas, y que unas cuantas de ellas fracasan en el camino, te sientes aún más de esta manera. Pero lo peor para Leonard es que incluso aquellos que viven con él, y que seguramente lo aman, no manifiestan el amor como él cree merecer. Y acá entramos en un conflicto y que plantea una pregunta. ¿Realmente no te aman o tus estándares de amor son irreales? Y es complicado encontrar una respuesta a eso. Meses atrás, repasando con mi psicóloga las relaciones amorosas que tuve, me hice una afirmación dolorosa. Ninguna me amó de verdad. Pero eso puede ser falso, y también podría ser cierto. La cuestión es que hay cosas que no tienen respuesta y que tampoco deberías buscarla. Porque como decía Nietzsche, hay cosas que definitivamente prefiero no saberlas, porque hay momentos donde la razón le pone límites al conocimiento. Hacía más referencia a lo intelectual, pero pienso que esa frase es aplicable a lo sentimental. La frase que le hizo click a Don fue, entonces te das cuenta de que lo están intentando, y ni siquiera sabes qué es. Porque de hecho, él dice algo similar en episodios anteriores, donde habla de sus hijos porque tenía miedo de no sentir amor por ellos, ya que no sabía cómo se sentía ser amado y tampoco amar. Otra frase que va por esa misma línea es cuando Betty descubre las turbiedades de su marido y le pregunta, ¿qué harías tú si fueses yo? ¿Te amarías? Y él responde, me sorprende que alguna vez me amaras. Don es simplemente un hombre deshecho. Luego Leonard culmina describiendo un sueño que tuvo. Estaba en un estante en el refrigerador. Alguien cierra la puerta y la luz se apaga. Y sé que todos están afuera comiendo, abren la puerta y los besonriendo. Están felices de verte, pero tal vez no te miren directamente a ti. Y tal vez no te escojan. Entonces la puerta se cierra de nuevo. La luz se apaga. Y ocurre el quiebra emocional de este personaje. Es una mezcla de una risa irónica y llanto. Algo difícil de describir. Don se levanta y honestamente pensé que se iría de la sala, pero hace lo contrario. Se queda y abraza al hombre que tiene un dolor semejante. Y pienso que por primera vez en su vida, Don Draper realmente reconoció sus propios sentimientos y pudo desahogarse. En el preciso momento donde se abrazan, yo me puse a llorar. Así como fue una liberación para Don, lo fue para mí. Sin exagerar, detuve el episodio una vez terminó la escena y lloré por diez minutos o más. Sin detenerme. Sin tomar demasiado aire. Fue una bomba que explotó en forma de llanto, muy tarde en la noche. Y una vez terminó el episodio final, seguí llorando. Por eso mismo hice el video de las razones por las que deberías ver Mad Men. Pues fue una manera de desahogar todo lo que me generó la serie. Fue algo que me ayudó a entenderme mejor y a despojarme de esos sentimientos en el momento que corresponde. Sé que muchos me han pedido que analice esta serie temporada por temporada, como hice con Disopranos. Y de verdad lo estoy intentando y me halaga que quieran saber mi perspectiva de esta historia. Pero lamentablemente no me sobra el tiempo y este canal no genera el suficiente dinero como para dedicarme mucho más. Tengo la mala costumbre de comer tres veces al día y tener que pagar alquiler. Esos videos eventualmente llegarán, pero no sé cuándo. Recuerden que si les gustó el video, denle like, comenten su opinión al respecto y compartan el video porque eso me ayuda a crecer. Para formar parte de Estaludos, tan solo tienen que suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.